Ok, entonces comenzamos a ver lo que es la, el concepto de la integral de una función. Pero en este momento solamente mencionamos un concepto, formalmente lo mencionamos, no estrictamente lo que es la integral, sino la antiderivada de una función. Bien, eso sí lo mencionamos. Vamos a tratar de ver un poco mejor, espero que se pueda ver con estos promontes que ya están dándoles decir, que realmente es la integral. Bien, por lo pronto definimos a la antiderivada. De f de x, o sea de una función, como f mayúscula de x. Así la representamos, alfabéticamente, f mayúscula de x. Ok. Recordemos algunos conceptos de ejemplos de funciones que están relacionadas con la derivada de una función. De adverso. No solamente ahí generalizado, como una fórmula hipotética, que es lo que suelen hacer los matemáticos, sino algo bien definido. Como por ejemplo, el concepto de velocidad. El concepto físico de velocidad. El concepto físico de velocidad se puede describir en términos de una, en términos de funciones, vamos a decir. Estrictamente, en términos de funciones, y considerando las cantidades o variables, números variables, que están comprendidos en el concepto de velocidad, ¿cómo se define la velocidad? En términos matemáticos, en términos de funciones. En función de qué está la velocidad, de qué depende la velocidad, o el cambio de posición de cualquier cosa en el espacio. En términos matemáticos, depende de la derivada de la posición en función del tiempo. Es una función, es la derivada de una función. ¿Cuál es la función? La función, la función f de x es igual a la función, ¿cuál es? Es x en función de t. ¿Sí? Como lo representamos Esto se representa Como La variable independiente Es el tiempo De hecho no sería f de x Sería f de t La función depende del tiempo Y x Entonces sería f de t Es igual a Vamos a decir n veces t n veces t Podemos poner el lugar de n veces Cambiemos de letra Y podemos ponerle n veces t Si el objeto parte del origen De nuestro sistema de referencia El origen es La posición x Igual a cero F de t ¿Quién es? F de t Es x x es igual a n Vezes t El tiempo puede Cambiar Y en función del cambio Del tiempo Estará cambiando El objeto De posición Imaginemos que es Así Imaginemos que es así Para este tiempo Está en esta posición Del objeto Para este tiempo Está en esta posición Del objeto Para este tiempo Está en esta posición Del objeto Bien La derivada De x En t ¿Qué es? ¿Cuál es el concepto de derivada? ¿Cómo lo venimos? La pendiente En un punto Se da la pendiente En este punto En este punto En este punto Dado que es una Línea recta ¿Cómo sería la pendiente? Sería constante Imaginemos por un momento Que Para x Igual a Uno Dos Tres Cuatro Pongamos En este Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuando x Es igual A Hagamos la tabla No sería x No sería el tiempo Ojo Cartesianamente x Es igual a t Y Y es igual a x Y es x Entonces aquí sería el tiempo En el tiempo cero ¿Cuál es la posición? Cero En el tiempo uno La posición sería Imaginemos Uno Punto Cinco En dos Es Tres Punto cero En tres Es Cuatro Punto cinco Y en cuatro Es ¿Cuánto sería? Seis Seis Punto cero Bien Ok ¿Cuál es Formalmente la derivada de esto. ¿Cuál sería entonces dx entre t? O, vamos a poner la derivada sería la derivada de en t de m de t. ¿Cuánto es la derivada de eso? ¿Cuál es la derivada de eso? M es una constante, es un número que no cambia. ¿Qué podemos hacer? La derivada es igual a m de t vamos a poner así en de t ¿Cuál es la derivada de esto? La derivada sería igual a m ¿Cuál es la pendiente aquí? Aquí está como es lineal, es más fácil ¿Cuál es la pendiente? m de hecho está definida ya la conocemos como sería recordemos que es x y y y sería entonces x2 menos x1 entre t2 menos t1 aquí aquí no hay problema porque la diferencia entre cualquiera de estos dos es 1 y cualquier par de puntos es 1 y entonces quedaría finalmente x2 menos x1 cualquier par de puntos ¿cuál sería la pendiente? 1.5 menos 0 la pendiente sería 1.5 ¿bien? ok es la derivada ¿cómo será la gráfica de la derivada? eso es x de t ¿cómo es la gráfica de x prima en función de t? para un tiempo 1 2 3 4 5 digamos que es 1 2 3 4 ¿cómo es la derivada? la gráfica de la derivada sería una línea recta porque la pendiente es constante la derivada es la pendiente en cada punto de la función como la pendiente es la misma la derivada siempre es la misma es una línea recta resultante ¿bien? ¿cuál sería la derivada? ¿cuál sería el el área? por eso voy a usar nuestros termones que apenas dan ¿cuál sería el área? desde t igual a 0 es decir desde el tiempo inicial hasta la el quinto tiempo el t igual a 5 pues necesitaríamos determinar la magnitud de esa área ¿bien? ¿cuánto mide esa área A? el área A lo tengo en verde lo pongo en verde ¿cuál es? ¿qué forma tiene eso? un rectángulo ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? lado por lado ¿sí? este lado mide 1.5 este lado mide 5 entonces el área es igual a pongamos este 5 por 1.5 y esta área es igual a ¿cuánto? 7.5 bien es el área cuando el tiempo es igual a 5 en esa gráfica que es la derivada de la posición del tiempo ¿esto qué es? la derivada en función del tiempo ¿qué es? es también la velocidad de minúscula ¿bien? ok o sea esta B aquí está Dx entre T es esta gráfica la derivada en X en función de T la derivada en X en función de T aquí la puse es la derivada del tiempo la derivada del tiempo ¿bien? o qué sale de aquí D en DT donde MT es igual a X aquí está MT es igual a X la prima es igual a este D en DT ahí no no creo haber metido la pata tan profundamente ¿bien? aparentemente no hay errores ahí pregunta en nuestra función original del cambio de posición en función del tiempo con una pendiente constante ¿bien? ¿cuánto vale x o la posición cuando el tiempo es igual a 5 es decir ¿cuál sería ese valor? en x más bien aquí va la flecha pero acá cuando T es igual a 5 ¿cuál es la posición del objeto que se está moviendo? pueden ser 5 segundos 5 minutos 5 horas 5 5 milenios eso de menos ¿no? simplemente un cambio de posición de algo en función del tiempo estamos hablando de velocidad velocidad en física o sea cambio de posición ¿cuánto vale aquí x cuando T vale 5? decíamos que la pendiente es x2 menos x1 la pendiente es igual a 1.5 es decir m la roca es constante es igual a 1.5 para una m igual a 1.5 cuando T es igual a 5 ¿cuánto vale x? 7.5 se fijan que hemos obtenido el mismo número de dos manuelas diferentes además de una forma de mandar chinches y todas funcionan deben funcionar si no funciona entonces no es igual ¿aquí cómo lo obtuvimos? este 7.5 como el área del rectángulo en la gráfica de x' contra T y eso ¿qué es? la gráfica de la derivada de la posición en función del tiempo y eso ¿qué es? la velocidad esta línea es la velocidad la velocidad en este caso es constante porque es una línea recta pero es una forma bastante sencilla de entender este concepto que estamos tratando de mencionar no lo he mencionado todavía y que nos llevaría a finalmente a poder determinar la velocidad más bien conociendo la velocidad de cualquier cosa en el espacio podríamos llegar a conocer ¿qué fue lo que obtuvimos con esta? al graficar la derivada de la función la derivada de la posición en el tiempo y calcular el área ¿qué fue lo que obtuvimos? este número ¿cuál es? 7.5 ¿qué es? la posición en un tiempo en el cual no sabíamos no lo habíamos medido no lo vimos es decir es una predicción pudimos vamos a decir extrapolar no usando la función original sino la derivada de la función original mencioné en la sesión pasada que a través de la antiderivada de una función se obtenía la función original la antiderivada de una función sería que ya tuve antes la derivada de la función original la antiderivada me permite obtener la función original a la cual derive la función la antiderivada sería x igual a mt la derivo y que obtengo de x en dt si obtengo la antiderivada de esta debo obtener la función original en la función original determino la posición de las cosas en función del tiempo en algo que se temo con la antiderivada que fue lo que obtuve ¿cuál sería la antiderivada de esta nota? pues mt finalmente o m este por este este por este este por este 1.5 ¿qué es? m m 1.5 m la pendiente aquí está aquí fíjense lo que tengo es la pendiente en este caso como es lineal no cambia ¿qué sucedería si la velocidad no fuera lineal si este fenómeno no fuera lineal x en t no fuera lineal como en el caso de la caída libre pues la pendiente estaría cambiando y entonces la gráfica no sería una horizontal podría ser también una línea recta en el caso de la caída libre de hecho es una línea recta igual a 9.81 la caída libre sobre la tierra si es la caída libre sobre la luna será menor si es sobre Júpiter será muy grave es mayor por supuesto porque la masa de usted es mayor y la verdad es mayor ok entonces la antiderivada me permite obtener la función original y como la obtuve es la magnitud de este rectángulo y este rectángulo donde está en el sistema cartesiano está del lado izquierdo en el cuadrante izquierdo superior está en el cuadrante izquierdo inferior está en el cuadrante derecho inferior está en el cuadrante derecho superior si en que parte del cuadrante derecho superior en la línea por arriba de la línea por abajo de la línea pero hasta donde hasta la suera hasta ¿hasta dónde? hasta 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 x igual a c o hasta el eje de t hasta el eje de t bueno y esto es entonces la antiderivada 7.5 es la antiderivada o entre paréntesis lo voy a poner mejor entre paréntesis no entre corchetes f mayúscula de x y a esto le llamo la integral o y es muy importante realmente para nosotros el poder definirla como lo hicimos a partir de esta posición porque hay una pequeña distinción no quise no quise sugerir la palabra diferencia porque suena a diferencial es un concepto relacionado con la derivada de hecho la diferencial es una derivada a ambos lados de una función si yo pongo dx igual a d dx igual a d mt lo que tengo es una ecuación diferencial una ecuación diferencial donde tengo la debo tengo la derivada de ambos lados de una función ya lo vimos cuando hicieron el cuando vimos hicieron el ejercicio de los cocheyes el crecimiento el fenómeno de crecimiento biológico o poblacional se describe por medio de ecuaciones diferenciales que ya vimos que no es tan completo es laborioso pero tan completo no es difícil no es difícil es complejo es laborioso hay muchas partes o componentes en una ecuación diferencial de hecho tengo dos ecuaciones una de cada lado de la igualdad esto que lo hace engorroso pero no difícil además como el viejo decía si las cosas que valen la pena se hacían fácilmente citamos con esto ahora te quiero llegar en los los matemáticos y en los textos de matemáticas en los libros de matemáticas se describe a la integral como el área bajo la curva de una función el área bajo la curva de una función esta es la integral entonces ¿de cuál función? de la función que es la derivada de hecho podríamos decir podríamos en un momento decir que nuestra la función que nos interesa llamemos la f de x roja para no confundir con bueno podemos poner un f de x es m de t mx de t mx de t de d no de d no de t finalmente ¿esto qué es? la velocidad la velocidad sería mt 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 ok sí este si yo a esta obtengo la derivada la integral tendría que llegar a obtener ese resultado ¿bien? entonces estaría obteniendo la integral de esta función pero la integral de esta función f de x f de x igual a m de d t en d t si obtengo la integral de esta función f de x la puedo definir como ah es que esta la integral de f de x es el área bajo la curva de esta función ¿qué significa? que esta función la tengo que graficar y después de graficada de alguna manera mido el área bajo esa gráfica ¿bien? pero hay un problema cuando yo veo la gráfica de cualquier otra función vamos a decir voy a poner aquí voy a dibujar aquí una función cualquiera no importa cuál sea su forma alfanomérica imaginemos que es algo así sería una función así como el puro dibujo es una función de tercer orden ¿cómo se hace desde tercer orden? porque tengo tres raíces tres valores de y igual a cero en diferentes valores de x aquí x es negativa aquí se hace la cuartilla función x contra y recordemos que y es igual a f de x ¿bien? ya esta es una función f de x cualquiera si defino a la integral como un área a área como dicen los matemáticos bajo la curva de la función uno diría ah bueno entonces el área bajo la curva de esta función o la integral de esta función sería esta parte de aquí aquí me presenta dos problemas en esta definición como el concepto de la de la derivada así gramaticalmente hablando vamos a decir el área bajo la curva de una función ¿cuál es el problema? ¿cuál es el área bajo de esa función? ¿la puedo medir? ¿por qué no? podemos seguir poniendo puntos aquí abajo hasta y igual a infinito va bien menos infinito entonces hay un problema gramatical y por lo tanto de comprensión del concepto preciso de lo que es la integral de la función sí es el área sí está relacionada con el trazo de la gráfica de la función pero quizá es como cuando estamos vivimos en México o tal vez en Francia o tal vez en Japón y estamos acostumbrados a ver mapas de la Tierra no importa la proyección o el globo terráqueo que es la representación más apropiada de la Tierra y siempre vemos el polo norte arriba y el polo sur abajo en alguna ocasión vi un mapa de años por supuesto que iban a ser aquellos los argentinos en el cual la Argentina estaba arriba con el resto de Sudamérica hasta Ecuador y la este Guayana Francesa Venezuela Colombia y Norteamérica centro y Norteamérica está abajo de la Norte argentinos por supuesto no es un tanto arbitrario es un tanto arbitraria la forma en la que representamos la geografía de la Tierra quizá porque finalmente la cultura de la que se deriva nuestra cultura actual viene de Europa quizá del Medio Oriente incluso hasta de China o de la India y todas las naciones están por arriba del Ecuador por arriba del Ecuador si ponemos esos países arriba del Ecuador los argentinos o los australianos bien podrían decir no es que los estamos arriba somos nosotros es un tanto relativo ¿relativo a qué? al Ecuador en realidad la integral de una función si bien en esta quedó abajo de la función porque el valor de M de la pendiente era más 1.5 ¿qué sucedería si en lugar de un fenómeno en el que la velocidad va aumentando la velocidad disminuye pero además hacia posiciones negativas imaginemos que estamos buceando vamos a medir la velocidad con la que descendemos en un buceo respecto al nivel del mar respecto al nivel del agua ¿cómo tendríamos que estar midiendo la altura negativa? y entonces la gráfica está por acá o quizá en lugar de un incremento en la velocidad estamos disminuyendo la velocidad ¿cómo sería la gráfica? negativa estaría en el cuadrante inferior derecho de la gráfica sería una función decimos de acuerdo a las definiciones que hicimos al principio del curso esta es una función positiva ¿por qué? porque está los valores de y en este caso y en prima son positivos esta función es positiva pero si la gráfica estuviera aquí sería una función negativa incluso aunque fuera la pendiente positiva sería una función negativa aquí sí tendría que ser una pendiente negativa para que y prima donde el x prima o la y fuera negativa y entonces ¿cómo calcularíamos la antiderivada? no sería ya el área bajo la curva sino el área entre la curva de la función en este caso es una recta la curva es una recta ya me entendí generalizamos la curva de la función y el eje de las abscisas entonces definamos a la integral no como el área bajo la curva sino como el área entre la función y las abscisas la integral es entonces el área entre generalicemos f de x y las abscisas 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 en otras palabras x por favor donde y es igual a c entonces ¿cuál es la integral de esta función de tercero recta de mi mujer? sería esa en el lado negativo de la función este pedacito aquí empieza la función en el lado izquierdo inferior en el cuadrado izquierdo inferior de la gráfica de la función del sistema cartesiano esa región positiva de la función desde x negativas hasta este valor de x positivos y también entre la curva de la función y el eje de las abscisas en el cuadrante inferior derecho de la gráfica de la función no sería ahí entonces el área bajo la curva como sería estrictamente hablando el área sobre la curva por eso que la definición gramatical matemática de la integral de una función es el área bajo la curva de la función no es totalmente válida por eso creo que es mejor que la entendamos así porque entonces ya sé cuáles son las áreas que necesito calcular para poder hacer mi previsión en el fenómeno que me interesa si aquí hablé de la velocidad como fenómeno físico de cambio de posición de un objeto en el espacio y eso es de interés para la industria automotriz para la industria de la navegación terrestre marítima o en tierra o aérea o la navegación intercaletaria o este aérea hasta acá hasta aquí hasta donde acaba la función pero resulta que hay otros fenómenos que también nos interesan que son finalmente tasas de cambio cómo cambia una cantidad cuando cambia la otra mencionamos el ejemplo del crecimiento crecimiento poblacional sería número de organismos en función del tiempo pero también mencionamos el ejemplo no tanto del hot cake sino del crecimiento de los organismos en sí el aumento en talla el aumento en masa el aumento en volumen que están relacionados todos con el tiempo pero podríamos tratar de quizás tuvimos la necesidad de conocer cómo aumenta la masa conforme aumenta la talla en términos de de salud humana por ejemplo lo importante ¿qué es lo que miden los pediatras en los niños? le llaman peso la masa llevan el niño lo pesan ¿y qué más hacen? miden la talla y el médico va notando el expediente del niño del paciente cómo va ¿y eso para qué? que no esté presentando problemas ya sea de sobrepeso o incluso como podrás en mi caso de falta de peso que en mi caso no es ningún problema es genética excelencia hay un poco alguien una colega de aquí me decía oye te veo más delgado que antes sí ¿estás bien? ¿estás en dueño? no no estoy en bastante buena condición física en mis últimos exámenes salió todo todo salió negativo afortunadamente ya no hubo nada nada preocupante en los análisis en ese caso normalmente la gente cuando envejece sube de peso digo no es mi caso te enseño fotografías de mi bisabuelo de mi abuelo conforme avanzaba de edad y ahora fue lo contrario fueron bajando de peso pero ¿cómo saber si efectivamente está la persona dentro de su perfil genético desarrollándose de manera adecuada? pues viendo cómo cambian la talla y la masa la proporción maya maya taza taza este la taza masa tiene masa de talla ¿sí? porque y lo que buscaríamos sería que la tasa de cambio entre ambas variables tuviera sido comportamiento esperable si no es ese entonces algo raro está sucediendo en el sistema en la persona y habría que meterla a hacer análisis clínicos para ver si hay alguna patología para alguna enfermedad y buscar luego la causa de esa patología de esa enfermedad ¿bien? bueno eso en términos de salud pero podríamos pensar también en la que llamamos salud de los ecosistemas ya no sería cómo cambia una población de una especie de organismos en función del tiempo sino cómo cambia la población de un organismo y una población de organismos en función de otra población de organismos pensemos en la relación depredado-empresa ambos están cambiando en función del tiempo pero también hay una relación íntima porque una población influye sobre la otra si está consumiendo demasiado presas o quizá no hay suficientes presas y eso influye en la población de los depredadores entonces aquí este concepto nos da la oportunidad de buscar relaciones entre cualquier par de variables no necesariamente el tiempo y ya no estaríamos hablando de velocidades sino de tasas de cambio ¿cuál es la tasa de cambio del número de depredadores en función de las presas disponibles? y sí quizá las presas son consumidores primarios por lo tanto son herbívoros y quizá el problema no es tanto que haya alguna deficiencia o alguna enfermedad en los productores primarios sino quizá es una disminución en la disponibilidad de alimentos de los consumidores primarios resulta que la población de depredadores está desapareciendo pero no porque en sí el problema sea que hay muy pocas presas sino quizá hay una poca productividad primaria en el ecosistema que podría ser por falta de iluminación pero recordemos que los productores primarios son los organismos verdes entonces quizá podría ser por una falta de iluminación una menor radiación solar o quizá una variación en la temperatura o quizá también el crecimiento de plantas muchas plantas depende de la concentración de sales en el suelo quizá el suelo está se ha calinizado debido a un aumento en la concentración de metales alcalinos como sodio como potasio o como metales alcalinotéreos como el calcio debido quizá a la penetración de aguas saladas aguas salubres salobres no salubres salobres me equivoqué de vocal no es muy salubre que salobre y eso puede estar provocando cambios en las tasas de relación entre una población y la otra pues que es necesario poder hacer predicciones o al contrario hacer regresiones a buscar datos en variables previas aquí quedó muy claro como calculamos el área bajo esta bajo esta curva el área entre la función y el eje de T pues fue desde 0 hasta 5 desde 0 hasta 5 y aquí ¿cómo está? ¿desde dónde está? ¿dónde? tengo que definirlo aquí podríamos decir que no tengo definida el área que debo determinar pero lo puedo así de por qué manera mencionar la integral de esa función es el área entre comillas bajo la curva de esa función punto que es la integral el área bajo la curva de una función ahora probaremos esa definición la integral es el área bajo la curva de f de x de la función cuando no digo cuál es el intervalo el intervalo de valores de x o sea finalmente de la abscisa en el cual debo determinar esta área si no defino el intervalo entre valores de x en los cuales calcular esa área o integral le llamo integral indefinida la integral indefinida es simplemente esta el área bajo la curva ¿bien? no estoy diciendo en qué parte de la función pero puedo yo decidir desde qué valor de x hasta qué valor de x recordemos que estamos hablando de las abscisas desde qué valor de abscisa hasta qué valor de abscisa voy a determinar el área bajo esa línea que podemos entre la línea y el eje de las abscisas por allá podría yo decir que quiero calcular necesito conocer el área desde aquí desde x igual a a hasta x igual a b ¿bien? formalmente tendría que ser entonces desde aquí hasta acá desde ahí hasta allá a esto es a lo que llaman integral definida que sería el área desde x igual a a hasta x igual a b llamemos a estas áreas a mayúscula actualmente b mayúscula y c mayúscula ¿cuál sería la integral definida de esa función? la integral sería igual a las áreas a más el área de b más el área de c o podemos decir simplemente a más b más c ok o podríamos decir que sería la sumatoria de las áreas desde x igual a a hasta x igual a b as en lugar de poner esto es la letra sigma, que es la sumatoria dado que me estoy refiriendo no a cualquier sumatoria, sino a la sumatoria de las áreas bajo una función y en la integral sustituyo sigma desde x igual a a hasta x igual a b lo sustituyo por este símbolo es como una s alargada y digo que es desde x igual a a ya nada más pongo la cura a hasta x igual a b y nada más pongo la cura b de a pero pero debo recordar que esto viene del concepto de la antiderivada y la antiderivada es consecuencia de haber derivado una función por eso es que esta sumatoria no fue que sumatoria sino que la sumatoria de a en función de la derivada de la a de x porque esta sería la las áreas entre este punto y este punto este punto y este punto este punto y este punto voy a poner aquí otro valor x igual a c sería entonces aquí otra área de la área b bien ok Déjenme ver el palmo de la fucha un poco más simple. Voy a ir parando un poco más. Esta es A. Esta es B. ¿Bien? ¿Cuál sería entonces la integral de esta área? Está aquí. O sea, la integral desde A hasta B de F de X. Esta es F de X. Y esta es X. Bien. Sería igual a... Ah, me falta aquí algo. Siempre debo poner... Y esta es F de X. Y esta es F. Y esta es F. ¿Cuál sería... Este es C. Vamos a poner aquí. Este es C. La integral... El área... Vamos a ponerla ahora así. ¿Cuál sería el área de B a C? Sería la integral desde B hasta C. De la misma función. F de X. F de X. ¿Cuál es el área de B a C? ¿Cuál es el área... ¿Cuál es el área de A hasta C? ¿Cuál es el área de A hasta C? De F de X. De X. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el área de A a B? Es esta. Y el área de A hasta C sería... El área de A a B. Más... El área de B a C. ¿Sí? Entonces esto podemos ponerlo como... La suma de estas dos... Integrales. La integral hay que crear. Siempre me están bien creando las integrales. Como son hijas de la sigma. Y la sigma sin propensar es fea. Más fea y las hijas son feas. Ahí está. Sería A. La integral desde A hasta B. De F de X. De X. No olvidemos poner siempre de X. Más la integral. Desde B hasta C. De F de X de X. F de X. De X. De X. Entonces ahí tenemos una... Una regla. Una regla integral. Las integrales se pueden adicionar. Y en este caso... Para una misma función... Las áreas adyacentes se pueden sumar. De hecho podemos sumar áreas no adyacentes. Pueden ser de C a B. De C a B. ¿Qué tiene que hacer con esto? Tiene que restarle el área entre B y C. ¿Bien? Ok. ¿Cuál sería? Aquí vamos a hacer un pequeño truco aritmético. Tiene que hacer un pequeño truco. El área de la integral. Desde B hasta A. De F de X. De X. ¿Qué es lo que se llama? El inverso de su. Sería igual a menos la integral desde A hasta B de F de X de X. ¿Cuál es la integral desde A hasta A de F de X de X? ¿Cuál es el área bajo este punto? Cero. De esta manera puedo confirmar que esta afirmación de acá es cierta. ¿Cómo carambas puedo conocer? Ya de veras las áreas bajo la curva de una función. Función entre valores definidos de esa función. Entonces, ahorita tengo que poner una escala que esté a escala. Aquí tenemos F de X y aquí tenemos X. ¿Cómo podría yo conocer el área bajo esa curva cuyos dados no son rectos? Bien, aquí fue fácil. Tengo un rectángulo. Bien. ¿Cómo podría yo conocer el área bajo esa función? Pues podría yo quitar aquí de tantos. ¿Pero hasta dónde? Pues podría decir, ¿qué tal que encuentro la mitad? Pongamos aquí, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digamos que no lo, pinto el rectángulo entre 1 y 1. Me queda en el área de un cuadrado. Tendría yo aptito a este punto. Casualmente queda ahí 1. Realmente ha sido el 1. Bien. El siguiente, si sigo esta regla, entonces yo debería estar pintando los rectángulos. ¿Por qué rectángulos? Porque los rectángulos son fáciles de determinar, de calcular sus áreas, ¿no? Lado por lado. Pan comido. Veamos. Ok. Yo podría entonces, aquí coincidió. Bien. Sigo hasta acá. Y luego hasta acá. Creo que Newton tenía mejor pulso que yo. Más bien hasta acá. Aquí me pasé. Aquí tendría este. Hasta acá. Hasta acá. ¿Cuánto mide el área del primer rectángulo? Uno. Aquí el área es uno. ¿Del segundo rectángulo? Sí. Cuatro. Cuatro no. ¿Del puro rectángulo? Dos. Dos. ¿Verdad? Dos. Coma. Bien. Y ya hicieron algo. ¿Cuánto es el área desde X igual a cero hasta 2X igual a 2? Sí. Sumamos estas dos áreas. ¿La siguiente cuánto mide? Cuatro. Cuatro. Mide nada más. Si lo quiero dibujar así, no me sale. ¿La siguiente? Cinco. Cinco. ¿La siguiente? Seis. No, ya no. ¿Casi seis? No, fíjate que no. Está en cinco y medio más o menos. Cinco punto cinco aproximadamente. La que sigue. Tampoco llega a seis. Tampoco llega a seis. Sería como cinco punto siete, pongámosle. La que sigue, cinco. La que sigue. No, fíjate que me quedó más o menos. Quedó abajo de cuatro. Es como tres punto siete, digamos. La que sigue. Ah, pues se está. Dos y medio aproximadamente. Dos punto cinco. ¿Cuál sería el área total? Ah, el área total. Desde cero igual, desde x igual a cero hasta x igual a nueve. Y nos suman estas todas las áreas. ¿Cuánto es? La integral, podemos decir que aproximadamente la integral desde cero hasta nueve de f de x, de x es aproximadamente, aproximadamente porque me gusta chamba, pero aproximadamente porque también, ¿cuál sería el valor? Uno más dos, más cuatro, siete, más cinco, doce, más cinco y medio, diecisiete y medio, más cinco punto siete. Váyanse viendo mejor el. Veintitrés. Veintitrés, ¿qué? Ah, punto de eso. Veintitrés, dos, más cinco. Veintiocho, dos, más tres, siete. Veintiuno. ¿Treinta y uno nueve? Sí. Sí, treinta y uno nueve. ¿Más dos cinco? Treinta y tres cuatro. Treinta y tres punto cuatro. Entonces, aproximadamente, el área bajo esta curva, o la integral, desde cero hasta nueve de f de x de x, sería aproximadamente treinta y nueve, no, treinta y siete punto nueve. Veintitrés punto cuatro. Ya, ¿saben qué está? ¿A corto, plasta, grave? Treinta y tres punto cuatro. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Por qué aproximadamente? Y no es por el dibujo que esté Hecho sin escala precisa ¿Por qué? Los rectángulos Parte de los rectángulos Se sale por arriba de la función Y en otros casos Se queda corta Entonces al calcular esta primera área Igual a 1 1 por 1 sería igual a 1 No es igual a 1 el área bajo la función Porque aquí hay un área que no estoy considerando Que es pequeña y aquí hay un área muy grande Que no estoy considerando que es más grande Aquí habría un error ¿Qué puedo hacer yo Para desminuir el error En esa gráfica? Hay Tres posibilidades Si lo hago yo con esta gráfica De hecho había cuatro posibilidades La primera es Si dibujo Líneas más cortas No hay líneas más cortas Intervalos más cortos Para hacer rectángulos más delgados Como yo Y ahí no es herencia Ahí es Truco matemático ¿Qué sucederá Con estas Subestimaciones O sobreestimaciones De las áreas correspondientes? Finalmente aquí lo que tengo Es ¿Cómo calcule? ¿Cómo podría escribir matemáticamente El cálculo de estas áreas? A ver ¿Cómo lo obtuve? Lado por lado ¿Correcto? Lado en X Por lado en Y El área De cada rectángulo Vamos a ponerle A Subíndice R Mayúscula Para no confundir con el radio Si tengo un buen Tito claro Pero hoy Usamos R Para el radio El área Del rectángulo Es igual A Sería X Cero Sería X Uno Sería X Dos X Tres Etcé Bien Sería entonces ¿Cuánto mide esto? El ancho Del rectángulo No, pero en términos de X Aquí casualmente fue Uno, dos, tres, cuatro, cinco Porque puede haber sido Diez, veinte, treinta, cuarenta O Punto, no sé qué Punto, no sé cuánto Punto O sea La escala puede variar En X Final Es en X Entonces Nos defino como X, cero, X, uno, X, dos ¿Cómo puedo definir El ancho de este En términos de X? De X, cero, X, uno Y eso lo puedo hacer Sería De hecho Más bien al revés De X, uno, menos X, cero X, dos, menos X, uno X, tres, menos X, dos ¿Sí? Y tengo el ancho De cada uno de estos Esto es igual No sé por qué lo puse arriba Estoy acostumbrado A ponerlo como la pendiente O sea Simplemente X, uno, menos X, cero O X, dos, menos X, uno Y esto es igual a qué? A delta X ¿Sí? Delta X ¿Cuánto? ¿Cómo puedo expresar La altura de cada rectángulo? La altura es F de X Oye Bien F de X Este valor Finalmente ¿Cuál es? Cuando X vale uno Y vale esto Cuando X vale dos Y vale esto Cuando X vale tres Y vale esto Entonces sería F de X F de X F de X en uno F de X En dos O F de Finalmente es La altura Ah bueno Estoy poniendo el área Me falta Me falta Me falta Me falta Vamos a ponerlo Así Estoy Escribiendo el área Es igual A el Ancho Multiplicado por El alto Y la altura es F de X ¿Bien? Cuando F de X Igual a uno Sería X uno Menos X cero Por uno Ya tengo el primer rectángulo El segundo sería X dos Menos X uno Por la altura Es F de X El tercero sería X tres Menos X dos Por la altura Es F de X Cuando X es igual a esto ¿Bien? Entonces Ya tengo La definición del área La puedo escribir Más bonita como El área de rectángulo Es igual a Delta X Por F de X Ya lo tenemos Ya lo tenemos Pero dijimos que hay un error Aquí está sobreestimado Y aquí está subestimado Este valor Aquí está sobreestimado Y subestimado Este valor Y vean aquí la diferencia ¿Bien? Acá también se repite ¿Cómo lo puedo Corregir ese O disminuir Ese error? Decíamos que Si las Barras De los rectángulos Hago más angostas ¿Sí? Yo puedo decir Si delta X Delta X Tiende a cero Entonces yo podría hacer Más precisa La estimación Del área Bajo la curva De la función ¿Bien? Sumo más barras Aumento el número de barras Finalmente A este método En general Se le conoce Como la suma De las áreas Por hacer eso Aunque ya antes Lo había hecho Newton Que es el que El primero En hacer estas estimaciones Para Por eso La imagen Que puse En el grupo De Facebook ¿Sí vieron las imágenes? Sí ¿Sí? ¿Cuáles serán las imágenes? Son dos Ah, una ¿Usted ha dado la conferencia? No, no es una conferencia ¿La práctica? Tampoco es una práctica Bueno, usted está sentado En una mesa Estoy sentado En una mesa ¿Y qué se ve arriba? Círculos Nada más ¿Han visto esas imágenes? Son ya nada más Que hicieron Tijo Brahe 1 De que estaba A la izquierda De que estaba invertido Respecto a la posición De los dos sujetos Que aparecen en la imagen ¿Sí? Y la otra Es un modelo Del sistema solar Hecho por Johannes Kepler Johannes Kepler Johannes Kepler Casualmente Ahí estaba yo Con bigote y barba No, casualmente Casualmente Ahorita estoy con bigote y barba Como en esa fotografía Porque en esa fotografía Hicimos una representación De un amigo y yo De De una imagen No imaginario En algún momento Hubo una comunicación Por escrito A través de cartas Entre Tijo Brahe Matemático y astrónomo danés Y Johannes Kepler Y Johannes Kepler Matemático y astrónomo Del centro de Europa Dicen que era alemán Dicen que era checo La verdad Nuestro país no existía En la época De Kepler Y de Brahe En la imagen En la imagen Gras Donde haya estado Gras entonces Kepler y Brahe Kepler y Brahe Estaban Matemáticos y astrónomos Que estaban Tratando de definir Si el modelo Popernicano Del sistema Del mundo Del mundo Le llamaba Era verídico O no Si era verídico O era falso Y entonces El modelo Del mundo Era descrito 1400 años antes Por Claudio Ptolomeo Que describía Que la tierra Era el centro Del mundo Y el universo Y todos los astros Giraban alrededor De la tierra El sol La luna Y las estrellas Y los demás Planetas Las otras estrellas Erantes Planetas Había En 1543 Justo el mismo año En el que muere Copérnico Se publica Su hipótesis De que El mundo El universo Está centrado En el sol Y la tierra No es el centro Sino que la tierra Se mueve Orbita Alrededor del sol Igual que Los otros Las otras estrellas Errantes O astros Errantes O astares Planetas O planetas En órbitas Circulares Decían Tanto Ptolomeo Que todos Los astros Que van en órbitas Circulares Alrededor de la tierra Copérnico Lo que estima Es que no Que es El sol El que está en el centro Y los planetas Incluidos la tierra Giran en órbitas Circulares Alrededor del sol El sol Pero había un problema Había un problema Que los Esas estrellas Errantes O estrellas O astares planetas Planetas A valios de manos Aún si Se movían En una Trayectoria Circular Alrededor del sol O incluso Visto en el modelo De Tórum Alrededor de la tierra Su Taza De Taza Su posición En el espacio En función del tiempo A lo largo del año Y de los años No era lineal Es decir No Se movían En un modelo Que pudiera ser Un círculo A una velocidad Uniforme No era un movimiento Circular Uniforme Sino que era un movimiento Supuestamente circular Pero ¿Cómo? Si fuera uniforme Sería así Al no ser uniforme ¿Cómo lo graficarían Ustedes? ¿Cómo Una curva? Bueno Ya no pita mucho Ahí está El problema Medir Más bien Predecir Con precisión La Posición De los Astros De esos cinco astros Que eran Mercurio Venus Marte Júpiter Y Saturno Eran los cinco Astros errantes Que se conocían En tiempos De Ptolomeo De Copérnico De Kepler Y de Tijo Braffi ¿Cuánto sucedió eso? En el Antes de 1600 Entre 1590 y algo Y 1600 Se escribieron por cartas Braffi Y Kepler Y finalmente Braffi invita A Kepler A Kepler A trabajar con él En el Locado de la República Checa No lo puedo Lanzar Y es ahí En esa imagen Están supuestamente Están supuestamente Escribiendo Se trata De Y Braffi Finalmente Finalmente Kepler Llega a la conclusión Estando convencido De que el modelo Correcto Es el de Copérnico Es decir Los astros Deben girar alrededor Del sol Y no de la tierra Porque ajustan Mejor el modelo Hay un pequeño problema El movimiento No es lineal Y las trayectorias Tampoco ajustan A A A un círculo Sobre todo Marte Marte es el que Menos ajusta A la trayectoria De un círculo Entonces A la muerte De Tijo Braffi A la muerte De Tijo Braffi Kepler se queda Con sus datos De observaciones Ojo Observación Observación Sobre las observaciones Estoy hablando Esto sucede Antes del 1600 Porque en 1600 No era Tijo Braffi Cuando Galileo Hizo sus primeras Observaciones Astronómicas Con telescopio ¿Lo saben? No Dicen No había nacido yo No lo vi 1609 1609 1609 ¿No? 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 Nadie hasta entonces Había usado Un telescopio Para ver el cielo Todas las observaciones Se hacían abajo Pelón Abajo desnudo Y además Kepler era como yo Era ñoque Peor tantito Peor tantito Para el pobre de Kepler Además por lo delgado La barra El bigote Lo mío A peor Representé En esa Kepler 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 Llega a la conclusión Al revisar los datos Observacionales De Tijo Braffi Que era el mejor Astrónomo Observador Y medidor De los astros En ese momento Llegó a la conclusión De que La única forma De ajustar Las posiciones Observadas Por Tijo Braffi Con el modelo De Copérnico Era Si el Sol Estaba Si alrededor Del Sol Ahí está el Sol Solecito Calenta en un ratito Hoy y mañana Y yo a la semana Si el Sol Alrededor del Sol Se movían Se movían Los planetas Pero se movían No en órbitas Circulares Sino en órbitas Elípticas Y además No estando el Sol En el centro De la Elipse Que la Elipse Se define Como dos ejes Dos ejes No De longitudes Diferentes Un eje mayor Y un eje menor Bien De hecho La forma De la Elipse No Depende De dos distancias Equidistantes Respecto al centro En el eje mayor Esto es ¿Cómo se llama? Fopos Kepler Kepler llega A la conclusión De que los planetas No se mueven Alrededor del Sol En órbitas circulares Sino en órbitas Elípticas Y el Sol Está En uno de los ojos Esa es la primera Ley de Kepler Del movimiento Planetario Primera Ley Los planetas Orbitan Alrededor del Sol En órbitas Elípticas Estando el Sol En uno de los ojos Eso le permite A Kepler Poder Poder ajustar Y poder Calcular Aproximadamente Tiene que ver Con este concepto De aproximación Que hicimos ahorita Ese fenómeno Que había observado Desde los asistios De que los planetas Variaban su velocidad Al moverse En el cielo ¿Sí? Y Kepler llega A la conclusión De que los planetas Se mueven A veces Despacio Y a veces Más rápido ¿Cómo se le decimos La velocidad? Cambio de posición En función del tiempo La trayectoria Es elíptica Aquí ¿Cuál es esta? La llamamos Delta X Delta X Uno Y esta es En un mano Delta Si pongamos Delta X es la trayectoria Agríptica Delta X Uno Y esta sería Delta X Dos La estoy dibujando De manera Aproximada A como realmente Se dice Cuando se hacen Las evoluciones Autonómicas ¿Cómo es esta trayectoria? Delta X Uno Respecto a Delta X Dos Es menor Delta X Uno Es menor Que Delta X Dos Aquí es mayor Esta Si es mayor El cambio De posición En función del tiempo ¿Cómo es el movimiento Aquí? La velocidad es mayor Se mueren más rápido Los planetas Cuando están cerca Del Sol Que cuando están Lejos del Sol Y eso lo pueden ver Lo pueden ver Ustedes incluso Si se levanta Temprano O en la tarde Ven Una estrella Que suele estar Suele ser muy brillante Y que suele estar Siempre cerca Del Sol Han oído hablarlo ya Se llama Venus La estrella más brillante En el cielo Nocturno Porque la estrella más brillante En el cielo diurno ¿Cuál es? El Sol El Sol Es la única que vemos No vemos otra estrella En el día Podemos ver las otras Cuando ya no está Esa estrella Llamada Sol Si podemos ver Antes de que esté El Sol en pleno Por encima del horizonte O después de que ya no está Encima del horizonte Dependiendo Si es al amanecer O al atardecer Podemos ver En diferentes épocas del año Una estrella muy brillante Y ese es Venus Y esa la vieron Desde los asillos Tenemos la tabilla de asillas En el Museo Británico La tabilla de asillas Donde los Babilonios Describen El movimiento de Ishtar Así le llamaba Maraño Ishtar A lo largo De varios días Y siempre veían Todos los astrónomos Incluso los astrólogos Que Venus A veces estaba lejos del Sol Y a veces estaba cerca del Sol Y la velocidad Con la que cambiaba Esa posición Variaba Es decir Es un fenómeno Observable Aún en la ciudad de México Si uno se levanta A tiempo Si es en las mañanas O si uno se fija Y no está nublado Por las tardes Puede uno medir eso Y confirmar Que esto es cierto La velocidad Con la que Venus O Ishtar Se mueve Respecto al Sol Varía En diferentes Y pocas del año A veces mayor Y a veces menor ¿Bien? Puede ser Que esto es cierto El problema Es calcular Esa área ¿Por qué? Cuando calculo esta velocidad Kepler llegó a una Definición más sencilla Pero no la pudo calcular Con precisión Y esa es la segunda ley De Kepler La segunda ley Dice que Los planetas Aquí va más rápido Aquí va más despacio Delta X1 Es menor que Delta X2 Pero ¿Qué hay aquí? Un área Un área 2 Y aquí hay un área 1 El área 1 Aunque Delta X1 Es menor que Delta X2 El área 1 Es igual Al área 2 Y estas son Las velocidades Delta X1 Entre el tiempo Sería igual A Delta X2 Entre el tiempo Para T Igual a constante Bueno, lo mismo ¿Sí? Es el mismo tiempo ¿Sí? Las áreas Son iguales En tiempos iguales ¿Sí? Tiempo 1 Tiempo 2 Si T1 Es igual a T2 Las áreas Son iguales No las Trayector No las distancias recorridas Sino las áreas Entonces Para poder Determinar con precisión Y esa actitud La posición de una estrella De un astro Errante Porque Suamente se aplica a eso No a Sirio No a La estrella polar No a A Denei La estrella más brillante En la respiración del cisne No a esas Porque son estrellas Esas son estrellas Como el Sol Ahora sabemos Que los planetas Los estrellas cerrantes No son estrellas Son cuerpos Como la Tierra No emiten luz La refleja Por eso Vemos a Venus El Sol La ilumina Venus La refleja Y nosotros la vemos ¿Bien? Entonces La segunda ley De Kepler Es esta Los planetas Alrededor del Sol Recorren áreas Iguales En tiempos Iguales Es la segunda ley De Kepler Pero El problema Es calcular Estas áreas Porque son áreas Bajo curvas Esta es una curva Y esta es otra curva Y ese fue un problema Desde que Kepler Publicó esta segunda ley En 1609 Hasta Que En 1686 Isaac Newton Fue capaz De calcular Con mayor precisión El área Adentro de estos dos Semitriángulos No son triángulos ¿Por qué no son triángulos? Porque solamente Los lados son rectos El otro lado Es un arco ¿Sí? Es un arco Newton ¿Qué hizo? Algo parecido a eso De hecho empezó Con esto Pero se dio cuenta De estos errores ¿Cómo podemos Ajustarlos? Uno es haciendo El modelo De la zona de Riemann Haciendo Delta X Más pequeño ¿Bien? La otra forma Es cambiando La posición De los rectángulos Para los mismos valores De X ¿Cómo? Vamos a ver ¿Qué tal que yo Hago El primer rectángulo De aquí Hasta acá Ya aumenté El error No importa El segundo rectángulo Sea de aquí Hasta acá Ya aumenté Mucho más el error El siguiente sería Cuando X es igual a 3 Sería aquí Hasta acá El tercer rectángulo Sería De aquí A acá ¿Cómo en el cuarto? ¿Cómo en el quinto? De aquí a acá Vean El error Va disminuyendo El sexto Que da igual El séptimo Es De aquí Estoy haciéndolo Del lado derecho Ah Ok Acá está El siguiente Ah no mentía El siguiente es este Es el lado derecho Es el lado derecho Del rectángulo Es el que se cruza Con la función ¿Se fijan? La altura De los rectángulos Cambia Ese rectángulo Hasta la línea Naranjada ¿Bien? Ahora estimo El área Del rectángulo Tomando como Rango Superior El lado derecho Del rectángulo En la función Otra posibilidad Es hacerlo al revés En lugar de hacer el rectángulo Hasta el lado derecho Puedo hacerlo Del lado izquierdo El lado izquierdo El lado izquierdo Bueno es que este ya Ahí está No importa que esté gordo El lado izquierdo Aquí el lado izquierdo Tiene igual Aquí sí El lado izquierdo El lado izquierdo Sería este ¿Qué es lo que pasa? ¿Se fijan? ¿Cómo cambia? Hay un detalle Dependiendo de cuál sea El método Del rectángulo Si hago La altura del rectángulo Igual al centro Del rectángulo Obtengo un error En la estimación De El área Si lo hago Del lado derecho Ajusto algunos Se reduce El error En algunos Pero aumentan otros Aún así Se obtiene Un valor diferente A ese le llamo El método Del rectángulo Al lado derecho Al otro ¿Cómo lo llamaríamos? El método del rectángulo Al lado izquierdo ¿Bien? Y obtengo Otro valor Porque Los errores Varían Los errores Se modifican Entonces ¿Cuál uso? ¿Por qué de los tres Es bueno? ¿Cuál de los tres Debe ser probado? Y alguno De esos tres Me va a dar El valor más cercano A la integral real ¿Bien? Hay un último método Que tiene Dos variantes Que es En lugar de Estimar Un rectángulo ¿Qué forma Geométrica Se parecería Más A la curva? Si yo tomo Este valor De aquí Y tomo Este valor De acá Puedo trazar La pendiente Entre estos dos ¿Y qué tengo? Entonces Ahorita Resumiendo Tengo Tengo Como métodos Para estimar Las áreas Bajo la curva De la función Tengo las De los rectángulos Y hay tres Variantes Rectángulo Medio ¿Cuáles son los otros dos? El rectángulo Derecho Estaba Ahí está El siguiente La forma Que tengo Ahora De la barra Que es Un rectángulo ¿Qué es? Un trapezoide Es un trapezoide Porque tengo Un lado Con ángulos De 90 grados Dos ángulos De 90 grados Y dos ángulos Que no son De 90 grados Un ángulo Mayor de 90 grados Y un ángulo De 90 grados Esa forma Cuadrangular O sea Tiene cuatro ángulos Cuatro lados Pero donde dos De los ángulos No son rectos Ya no son Un rectángulo Ahora son Trapezoide Tengo el método De trapezoide De lado izquierdo Y el método De trapezoide De lado derecho Igual Entonces Tengo el trapezoide Izquierdo Y derecho Bien Y me van a dar Dos estimaciones También aproximadas Son las tres formas Las cinco formas Las cinco formas Variantes En dos métodos Generales Las de rectángulos Y las de los tropezoides Para poder hacer Estimaciones De las áreas Adentro De Formas No rectas Adentro De Curvas De funciones No lineales Por ejemplo Bien Finalmente Finalmente Estas son Aproximaciones Al concepto De integral Veremos La próxima Sesión Ya Un método Desarrollado Esto a partir Del método De Newton Y el método De Leibniz Leibniz ¿Sí? Quien simultáneamente En el centro de Europa También lo que ahora es Alemania Más o menos Descubrió independientemente De Isaac Newton Que trabajó en Londres En Cambridge Y en su casa También De hecho Trabajó más en su casa Que en la universidad De manera productiva Este Desarrollaron El método Que actualmente usamos A partir de esto Nací Se desarrolló El método Que actualmente usamos Para Definir La integral De una Función El área Bajo la problema Función Y ese es El teorema Fundamental Del cálculo En el cual Vemos La próxima Sesión Por hoy Terminamos